El proyecto de Alpaca Nosotros somos fabricantes de suturas quirúrgicas Tenemos un respaldo de 60 años de historia Nosotros nos encargamos de todo el proceso total del ensamble de la sutura Los capsicum secos, producto en el que vamos liderando el mercado hace 10 años Abarcan los chiles secos Nosotros comercializamos páprica, guajillo, chile ancho, puya Entre otras variedades de pimientos La ruta exportadora ha sido una herramienta buenísima para nosotros Nos ha ayudado básicamente a fortalecer nuestros conocimientos Con su orientación en cuanto al comercio exterior Tanto igual con el contacto con las oficinas de comercio exterior Con las OFEX, que son parte de PROMPERÚ Y con las capacitaciones a nuestro equipo comercial, equipo de producción y equipo de calidad Nos ayudaron a terminar de conceptualizar todo el proceso de una exportación Desde el primer contacto con el cliente Hasta incluso la parte aduanera, financiera, etcétera Prácticamente nos daba charlas grupales y después nos daba charlas individuales Y de acuerdo al rubro que teníamos, nos colocaba un especialista Y este especialista se dedicaba a levantar observaciones y dudas que nosotros teníamos Las ferias internacionales nos ayudan bastante para darnos a conocer como empresa agroexportadora Las reuniones de negocio que hemos tenido en la feria anterior Nos ha servido para conocer los gustos y preferencias de los clientes Hemos ido acompañados de PROMPERÚ a estas ferias que han sido una vitrina para nuestros productos y nuestra marca Por ejemplo, estamos en la producción para poder mandar nuestro primer lote a Amazon Pero es un trabajo que nos tomó bastante tiempo y gracias a la ruta exportadora Que nos dio los mecanismos y conocimientos de ciertos detalles que son muy claves para poder mandar el producto a Amazon Hemos tenido en los últimos años un crecimiento representativo y todo ha sido gracias también al apoyo que nos da PROMPERÚ PROMPERÚ a través de la ruta exportadora ha sido realmente un socio estratégico fundamental en nuestro desarrollo Y la ruta exportadora ha sido más que un programa, un aliado estratégico para nuestro camino hacia el éxito global DICENTENARIO DEL PERÚ DICENTENARIO DEL PERÚ CON PUNCHE PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ